Unidad Educativa Privada Nuestra Señora del Camino Plataforma Moodle Educación Inicial Maternal Área de Aprendizaje, Formación Personal y Social Hola niñitos, vamos a conocer el cuerpo humano. Nuestro cuerpo está formado por cabeza, cuello, torso, brazos, manos, piernas y pies. En la cabeza tenemos los ojos, la boca, la nariz y los oídos. En los brazos tenemos las manos. Y en las piernas tenemos los pies. Te invito a que frente a un espejo observes las partes de tu cuerpo. ¡Chao!